Carta de Gustave Flubert a Luis Collet Collet era una poetisa y fue la amante de Flubert, posiblemente la inspiración para alguno de sus pasajes más polémicos de Madame Bovary. Rompieron tras ocho años y bastante mal, y escribí una novela en venganza, pero Madame Bovary fue mucho más famosa. Y en una de sus cartas menciona esto. Te cubriré de amor la próxima vez que nos veamos, con caricias, con éxtasis. Quiero morderte con todas las alegrías de la carne, hasta que desfallezcas y mueras. Quiero dejarte atónita, que te confieses que nunca habías soñado de semejantes tranzas. Cuando seas vieja, quiero que te acuerdes de esas pocas horas. Quiero que tus huesos secos estremezcan con alegría cuando pienses en ella. Quiero que tus huesos secos estén. Quiero que tus huesos secos estremezcan con alegría. ¿Cuáles se encuentran en la cabeza?